En mi ciudad hay mil barrios con casitas pobrecitas Es el rancho de los pobres, su mansión Son tan humildes, tan olvidadas y tan sencillas Sin escuelas, sin iglesia, solo marginalidad Pero ellos viven cerca del cielo y con piedad Y en las noches mira estrellas, son los ranchos de mi ciudad Y allí se escucha todos los días una plegaria, Ave María Ave María Nunca escuchas las plegarias de aquella gente sencilla Ave María Ave María Nunca escuchas las plegarias de aquella gente sencilla Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María